¿Qué es el equipo 7 contra 1 de Segovia? Somos el equipo 7 contra 1 de Segovia y hemos realizado un estudio sobre este robusto edificio que hasta prácticamente la guerra civil fue utilizado como cárcel y actualmente es biblioteca pública. En nuestra investigación revelaremos los secretos que esconde, mediante un amplio trabajo en equipo que consideramos muy completo, con uso de fuentes primarias de archivo y testimonios orales, bibliografía, trabajo de campo y trabajo de gabinete. La plaza de San Martín, en la que nos encontramos, es uno de los espacios urbanos con más historia. Aquí mismo se hallaron restos de nuestras maras romanas, donde se construiría la iglesia de San Martín. La cárcel real se encuentra en la zona occidental de la plaza, sobre los restos de una importante casa romana y la iglesia mozárabe de San Briz. Junto con la plaza mayor, es en el clave urbano más céntrico rodeado de edificios y museos. Puesto que el monumento a investigar es un edificio penitenciario, hemos hecho un recorrido por la arquitectura penitenciaria de Segovia. Entre los edificios que hemos encontrado está la cárcel de Caballeros, situada aquí, a pocos metros, en el torreón que todavía se conserva junto a la desaparecida puerta de San Martín. Otras cárceles fueron la prisión de Estado del Alcázar, la cárcel modelo y el actual centro penitenciario de Perogordo. Hemos podido investigar la etapa antigua de esta cárcel completamente demolida en el siglo XVIII, pero en la que habían intervenido importantes maestros de obras. Tras una etapa en la que la cárcel era un conjunto de caserones, se decidió darle mejor construcción, entonces participaron arquitectos como Pedro de Brizuela, de los más demandados en la ciudad en pleno ojo constructivo de principios del siglo XVII. También hemos estudiado personajes relacionados sobre la construcción y las numerosas reformas de la cárcel, así como las influencias arquitectónicas que ha tenido la cárcel real a lo largo de sus seis siglos de evolución. Gracias a varios documentos de archivos, hemos podido demostrar que la portada fue elaborada por Cotera y Monasterio. Buscando los archivos nos encontramos con que en el siglo XVIII la cárcel fue demolida y reconstruida totalmente de nuevo, ya que el anterior estaba en muy mal estado. En esta obra participaron maestros como Tomás del Barrán como arquitecto y José de Ries como contratista, pero como es común en todo edificio, siguieron las obras para mantenerlo, y al tener un uso penitenciario también hubo algunas fugas de presos, como la fuga masiva de 1837. A partir de 1947 el edificio se convierte en palacio de archivos, bibliotecas y museos, aunque en la actualidad solo conserva su uso de biblioteca pública. De este modo, mucha información consultada está o estuvo en su día dentro del propio monumento. Además de su pasado, también hemos estudiado su presente, su estado de conservación y de protección como BIC y su patrimonio bibliográfico. Una de las partes del edificio en la que más hemos centrado nuestra investigación es el Tahuandú, porque combina elementos de varios periodos, siendo los más antiguos los procedentes de la ermita de Sanderet, arcos, portadas, capiteles, canecillos, que a su vez nos ha permitido revivir la historia de una antigua población que ha desaparecido, el despoblado de Sanderet, el que ya tenemos datos de su existencia desde 1247. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!